Han vivido momentos muy especiales, como cuando tuvimos al inventor de la guitarra de cerámica. Luis Martín Gil, cantante del grupo Lobos Negros, de Talavera de la Reina, Toledo. Vuelve a visitarnos por doble motivo. El concierto quedará mañana en la sala Honky Tonk de Madrid, con su último disco, Desde Marte, El planeta que abre los miércoles. Y para hablarnos de lo que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO, la cerámica. ¿Qué ha supuesto esta distinción para Talavera? ¿Cómo suena su rock and roll, su rockabilly con la nueva guitarra? Vamos a entrevistar también a otro invitado, que ya conocemos muy bien. Buenas noches, Luis Martín Gil. Muy buenas noches, aquí estamos. Lobos Negros, Talavera de la Reina, Toledo. Sí, señor. Como cuarta vez y la primera vez viniste con la guitarra de cerámica y vuelves a traer otra pareja, ¿no? Este es el último modelo. La otra vez trajimos la primera del mundo. Ahora ya creo que hay más, porque esto es un modelo de utilidad y a partir de dos, tres o cuatro años, pues todo el mundo puede hacerla. Yo espero que la cámara se acerque lo suficiente. Tú la puedes tocar un poco para ver qué ruido hace. Pero es cerámica, no nos das aquí el cambiazo, ¿no? Eso no es cartón. Eso es cerámica. Eso es cerámica auténtica. Y tú la has patentado, tú la has inventado. Sí, yo soy el inventor. Luego hay un ceramista que se llama Manuel Carrillo y un luthier que se llama Carlos Abrapen. Que el ceramista es el que ha hecho la caja, con ese sonido, y el luthier el que ha ensamblado todo. Y Luis Martín Gil de Lobos Negros, decíamos que está aquí porque tiene un concierto mañana, pero también es uno de los principales embajadores de una noticia importante que está disfrutando su tierra. La cerámica, ¿qué le pasa a la cerámica talavera? ¿Dónde se ha colocado? Bueno, nos tenían ahí un poquito abandonados, y aquí el que llora mama, o como se dice, el que no llora no mama, y entonces pues hemos dado mucha guerra, mucha guerra, mucha guerra, hemos presentado 30.000 recursos, y al final pues la UNESCO lo ha declarado bien inmaterial de la humanidad, por fin, por fin. Se lo merecen, pues la Asociación Tierras de Cerámica, que son Pilar Cantillejo portavoz, la presidenta Madre Elena Santiago, Elena Rueda y Manuel Rico. Han trabajado muchísimo, muchísimo para esto. No solo la ciudad de Talavera de la Reina, sino también de Puente... De Puente del Arzobispo, perdón. También se lo merecen porque es una cerámica diferente, con unos colores diferentes, y también se lo merecen. Y teníais establecido como una especie de puente cultural al otro lado del Atlántico, ¿no? Sí, 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 bueno, pues que como la cerámica de Talavera es que está en todo el mundo, está en las calles de Nueva Orleán, está en las iglesias ortodoxas de Rusia, está en miles de sitios. Entonces, por lo visto, hubo una expedición, hace muchísimos años, de talaveranos que se fueron a México y empezaron ayer cerámica allí. De hecho, allí la palabra cerámica no existe, en México se dice talavera. Es una curiosidad, dice, ¿qué? Vamos a hacer talavera, un botijo de... Entonces, pues ha habido una especie de hermanamiento con mexicanos y con otra serie de países, y eso también ha dado mucha fuerza para que lo declaren bien inmaterial de la humanidad. En concreto, en Puebla, México, que también está celebrando esta gran noticia de la distinción de la UNESCO. Recuperemos más imágenes. ¿Y esto qué va a suponer para vuestra ciudad? La crisis ha afectado a algunas capitales, talavera, sufrió años duros, años atrás. ¿Esto puede traer algún tipo de beneficio? Bueno, hombre, está claro que los premios, que mejor que tú y que yo lo sabemos, los premios siempre ayudan, ayudan. Entonces, yo he hablado con muchos ceramistas y me dicen, hombre, lo importante es que repercuta en el bolsillo, se van a dar premios. Entonces, pues parece que sí que están notando cierto interés por parte de la gente que se está vendiendo un poquito más. Claro, pero esto es el comienzo, esto es la punta de lanza, entonces ahora lo que hay que hacer es moverla, bum, va a empezar a hacer cosas, y que no se quede ahí, siempre en el simple premio. Bueno, y aquí está Luis Martín Gil con su guitarra para recordarnos todo lo que se puede hacer con la cerámica, y no solamente en cuestiones ornamentales, sino el uso que le está dando él, y luego sonará la guitarra en directo para que nos cuente cuál es la diferencia con la guitarra tradicional. Vamos con ese acuerdo que han firmado. Bueno, pues vamos con lo que trae de nuevo Lobos Negros, mañana en el Honky Tonk de Madrid, concierto, porque creo que se les quedó algo pendiente con su último trabajo, último trabajo que tiene mucho de sus inicios, cuando ellos formaron parte de la movida madrileña. El estilo es inconfundible, Luis. Lo consigues, Antonio, pero sacas unas cosas increíbles. Me encanta. Ese documento es del año 91, esto, soy un lobo, este par, soy un lobo solitario, es de tu disco actual. ¿Qué se os quedó pendiente con ese trabajo, Luis? Bueno, nunca habíamos tenido un recopilatorio oficial, y entonces Miguel Ángel de Lollipop se prestó a sacarnos este disco con un tema enédito muy bonito, precioso, Mi Hotel Privado, y es lo que vamos a presentar mañana. El primer recopilatorio oficial de los Lobos Negros. Desde Marce, el planeta que abre los miércoles. Sí, el título es muy curioso porque la idea me vino de El Jueves, la revista que sale los miércoles. Es una canción que yo tocaba en el capítulo 25 de la serie Plutón Verbenero de Álex de la Iglesia. Ajá. Entonces, la hemos recuperado esa canción y la hemos metido, y el título, pues, le gustaba mucho a Miguel Ángel, y es el título del disco. Yo voy a poner una de las canciones que más me gustan de este trabajo, ¿eh? Creo que la escuchamos la otra vez porque ya Luis presentó el disco, pero lo que tiene pendiente es que no habéis tenido una presentación en directo, ¿verdad? Para nada. Es lo que se suele hacer en estos casos. Sacas el disco, dejas que ruede un poquito y luego haces la presentación. Pues vamos con esta canción. ¿Qué estamos escuchando? Realmente tienes muy buen gusto porque esa es la inédita, además. No, has dado en el que es la inédita del disco, y a mí es de las que más me gusta, ¿eh? O sea, que me parece una canción preciosa. Mi hotel privado. O sea, Ana, es muy bonita. Sí, le voy a decir a mis compañeros que me quiten la señal de programa. Vamos a apagar ese monitor, ¿eh? Dejamos el reloj, apagamos el monitor porque nos está despistando aquí a los que hacemos el programa. A ellos no les despistan porque son muy listos, pero yo que soy muy torpe me despista mucho. Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Hay sorpresas en ese concierto? Bueno... ¿El reloj no, Rubén? ¿El reloj no? Sí, bueno, hay artistas invitados, preferimos no decirlo porque algunos han fallado, otros no, pero bueno, iba a venir Alberto García Alice, el famoso fotógrafo de la movida. En un principio estamos pendientes, no sé si vendrá nuestro amigo Alex de la iglesia a presentarnos. Está liadísimo, la verdad es que es difícil. Y bueno, pues regalamos otro disco, un promocional, que teníamos muchas copias de sobra. La entrada va con el disco promocional de regalo y con un póster muy bonito. Y eso es más o menos en qué consiste, la presentación de mañana. Y estás inmerso en varios libros también, ¿no? Sí, bueno, es increíble la biografía de Los Lobos Negros, una editorial muy buena, y la historia del Quincrio, el garito mítico de la movida madrileña, donde en sus comienzos estuvo Rosy de Palma allí trabajando, iba mucho a Almodóvar, iba muchísima gente, ese garito, Marcos, que era el dueño del Quincrio y de la Vía Láctea también, que ahora se cumple el 40 aniversario de la Vía Láctea, pues nos dejaba mucha libertad. Yo los domingos, pues hacía unas fiestas increíbles, por ahí subía a pinchar gente de los enemigos, de Gabinete Caligari, yo llevaba a todo el mundo allí a pinchar, y hacíamos los domingos unas fiestas increíbles. Pues todo eso, ahora ha muerto Sleepy la Viz hace poco, el rockero este americano, pues yo le llevé un día allí también, allí a tomar copas, entonces hay muchas cosas que contar allí, muchas cosas. Me gusta mucho lo que dice el principio de esta canción. Estuve en los ochenta, cuando había discotecas no había botellón. ¿Hay una tribu de rockabillis como tú la conociste años atrás? Ahora está muy difuminado todo, es una pena, porque cuando había las tribus había moda, entonces había la moda dependiendo de los rockers, los poperos, y había una moda, y había algo, ahora no hay nada, no hay nada. Entonces está todo muy difuminado, y entonces había discotecas, y en las discotecas se ponía muy buena música, aparte de que se ligaba, tal, se ponía una música increíble, se hacía la vida dentro de las discotecas, porque tocaban grupos, los disyokis tenían un nombre. En cambio ahora había discotecas y no había botellón, porque es que el botellón es una cosa donde no escuchan ni música, donde beben por beber, donde como muchos escuchan reggaetón o músicas que, bueno, yo respeto, pero me refiero que no hay mucho que aprender en esas músicas. Y entonces por eso yo, esa frase me encanta, y no es el primero que me lo ha dicho, aparte de ti, que esa frase es muy ochentera, muy ochentera. Muy ochentera, y seguro que mañana en el Honky Tonka habrá fieles seguidores. Prepara la guitarra, porque después de que nos diga Ignacio García Belénguer un par de títulos del Real, te tenemos que escuchar. Está engrasada. Vamos, está engrasada, vamos con lo que está de aniversario en todo el mundo, y el Real también se sube. Escuchamos ya Lobos Negros, ¿os parece bien? A ver, a ver cómo suena, a ver cómo suena, ¿qué nos vas a interpretar, Luis? Bueno, voy a interpretar un tema, se lo quiero dedicar a mi amigo Rafa Aguado, que es con el que estoy haciendo el libro del Quincriol, que tiene unas fotos que vais a alucinar de gente increíble de aquella época. Y el tema se llama Bloody Mary Comanche, pues Bloody Mary es una bebida que nosotros tomamos normalmente, que es el típico Bloody Mary, pero que en vez de echarle vodka le echamos un chorrito de tequila. Y entonces le da la amargura justa para que digas, está muy bien, pero como te pasas un pelín, no hay quien se lo beba. Entonces hay que echar el tequila justito. Eso igual hay que patentarlo también, ¿no? Bueno. Al igual que la guitarra de cerámica. Yo creo que ya lo habrá probado alguien y ya seguro que en más de una costelería lo utilizan. Estupendo. Pues te escuchamos, Luis. Bueno. Pues te escuchamos, Luis. Hay cosas en la vida que no debes olvidar, hay cosas en la vida que hay que apetear. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Pretty baby, pretty baby, pretty baby. Hay cosas en la vida que no debes olvidar, hay cosas en la vida que hay que apetear. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Salto, mate y rock and roll, Blue de Mary para la ocasión. Cha, cha, cha. Me tienes que llevar para hacer los coros, ¿eh? Sí, te había un placer. Bueno, yo me estaba metiendo, perdóname Luis, porque como el tiempo se nos echa encima, ¿cuál es la diferencia entre la guitarra cerámica, el sonido y la guitarra tradicional? Bueno, si tú, a mí la idea me vino porque, vamos a ver si la gente lo va a entender, en los años 50 las voces se grababan en los cuartos de baño, se ponía por el sonido que dan los azulejos, se ponía un micrófono en medio y la gente cantaba alrededor y también se grababan en las entradas de las casas antiguas que eran todas de cerámica porque tiene una reverberación especial la cerámica. Si tú coges un cacharro de cerámica y le hagas así con pling, 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 llegas a conseguir unas armonías increíbles. Y esa es la idea que me vino a mí y eso es lo que hemos conseguido. Entonces tiene un sonido, esta por ejemplo tiene un sonido más tirando a dobro porque está sin enchufar. El dobro es la guitarra esa que hay de latón que utiliza más Ranoffler y mucha gente. Entonces sin enchufar tiene un sonido más a dobro, pero enchufada tiene un sonido muy bonito, muy cristalino. Y eso es lo que hemos conseguido. Pues estamos encantados de que nos hayas contado eso y haberte escuchado aquí en directo. Gracias. Gracias a ti. Luis Martín Gil de Lobos Negros de Talavera de la Reina que mañana tiene concierto en la sala Honky Tonk de Madrid. Gracias.